Buenas tardes, mi nombre es Israel Rivas de Venta Libre Jalisco, Venta Libre Álvarez. Nosotros nos pueden encontrar en Segunda Mano, en Viva Anuncios, en Mercado Libre. Tenemos una página con la sección amarilla. Esta es una pequeña bodega que tenemos, aquí es donde tenemos mercancía almacenada para sus pedidos, para que salgan pronto, rápido. Siempre tratamos de meter madera de la mejor calidad. Tratamos de esmerarnos en hacer los productos lo mejor posible. Esta aquí es su casa. Zaragoza 52B, el taller lo tenemos, está más abajo. Pueden pasar aquí a su casa, para que vean que somos un lugar establecido. Si mandamos todo lo que ustedes nos piden, pueden depositarnos con confianza, no vamos a fraudearlos, no vamos a robarles su dinero. A esto nos dedicamos, de esto vivimos, esta es su casa. A esto es un negocio, se podría decir que familiar. Aquí adentro está la oficina donde trabajamos. Aquí tenemos en un mapa marcado a donde hacemos nuestros envíos, casi toda la República Mexicana. Aquí hay guías de envíos que ya se hicieron. Con DHL, con AMPM pronto, trabajamos con varias paqueterías, Julián Dobregón, PMM, Mazaprisa, Castores. Siempre tratamos de darles el mejor servicio y dedicamos tiempo a estar cotizando cuál paquetería nos da mejor precio para que ustedes no gasten mucho y que su producto les llegue en buen estado. Aquí llevamos nuestro cronograma, aquí llevamos nuestro cronograma de los pedidos que hay para pendientes. Se está revisando, siempre estamos, yo y mi compañera estamos en la computadora rastreando dónde va su paquete. Estamos en constante comunicación con ustedes. Somos sus amigos de sillas rústicas y estamos para trabajar por ustedes. Gracias.